¡Hola, no donas! Gracias, muy grande. ...Cesar Lescano, www.damenapinta.com Ahí tenemos dos de los mejores clubes de Panamá, los Crazy Off-Road de Veragua y Four Low Veraguas. ...Rosy Petrocelli, lista. Vamos a ver a esta dama, tira timón. El papá aquí moviendo, del papá de... ¡Venga, papá! Impresionante, manejando ya una joven con experiencia, lleva el primer campeonato, se le apaga el vehículo. ¡Mi amigo de Loco Speed, firmando todo! ¡Claro que sí! Lleva todo. Mañana, bueno, mañana depende, porque yo creo que esta fiesta se va a ir por lo largo. Chaito, ¿qué me dice, Chaito? ¡Chaito! El pin que está hablando es el que está ya de suerte de la cabeza fría. ¡Ajo, ajo! Me acaba de confirmar una tambetida de Chaito que el permiso aquí es hasta el día siguiente. Aquí es una gracia, la chale... Larry Hernández y Jesús Vargas. ¿Ok? Patacross. Bebe, lo dame de nuevo, bajate de ahí. ¿Se está muriendo? No, estamos bien. Gracias, compadre. Larry Hernández, Larry Hernández, ya tiene que estar preparado. Jesús Vargas de los Angry Beers. ¿Preparado? Ah, no. Esos Angry Beers los he escuchado yo varias veces y no dan, pero ni la calla. Y yo quiero ver... ¡Rossi, Petrocelli contra el reloj! Y Patacross. A él, ¿qué tiene que ver Patacross? Hombre, pero uno tiene que caminar por arriba de esa pierna también, hombre. ¡Rossi, teniendo algunos detalles! Tyron Ruiz, por favor, invítanos al convivio el día 2 de julio. De tus palabras, que nos expliques un momento cómo va a ser. Buenas tardes a todos. Gracias por su presencia. ¡Aló, aló! Y bueno, queremos invitarlos el domingo 2 de julio. Vamos a tener un convivio en la pista El Limón. Organizado por la Chorrera Offroad. Invitamos a todos los clubes que pertenecen al campeonato y a los que no, también. Es para recoger fondos para hacer unas operaciones a unos niños, a la de Ñao. Así lo conocen en Campina. Eso va a ser desde la... Desde la 10 de la mañana. Los esperamos a todos. Gracias.